Este es Alex y sus teclados Y los saludos para el compito checo hasta California Hay para toda mi gente que se han entrado en montaña Y los saludos para el compito checo hasta California Y los saludos para el compito queco hasta California Y los saludos para Amelia Cruz, Amelia Sánchez y Amelia Vásquez Y los saludos para el compito queco hasta California Noiino Sañandabintuyum Ñacoaú, no ñamó Konishú, koshiyú, sañandabín, dobayú Konishú, koshiyú, sañandabín, dobayú